Es maravilloso despertar junto a ti Y por las noches... ¡Aquí se le toca el chico! ¡Vámonos! ¡Aquí se le toca el chico! 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 Y por qué... Si yo no creía que podía merecerlo... Y cuando te beso... Comprendo... Y me doy cuenta... ¡Aquí ya te tengo! ¡Ay, mujer! Para ti con cariño... Cuti Quesada... Y su 206... ¡Aquí se le toca el chico! 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 Es el polo de ropa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oportunidad ya los habíamos entrevistado pero no habíamos tenido la oportunidad de escucharlos y la neta felicidades señores que viene para ustedes junto con el guti bueno pues esperemos que esté en este comienzo este gustarle a la gente este ir y que es calde escalando peldaño por el daño porque estamos picando en este y pues que vengan cosas buenas que se escuche el grupo que escucha el guti que todos vayamos para arriba poco a poco y este y entrar en el gusto de la gente dijo otro que le entra el nervio por allá lo tenemos y lo tenemos baile y baile el muchacho pero mire déjeme decirle que toca bien machín mi hijo y cómo se sintió a gusto a gusto toca bien el bajo muchachito si toca el bien nos puede hacer una muestra de cómo toca el bajo usted como no pues sí lo que sé si mi hijo no no digo pues ya iba con las manos y bueno mi querido guti después de esta respuesta ya lo veíamos bueno pues a darle con todo y este disco este disco que viene variadito no vienen temas ya lo decíamos vienen moviditas viene de todo y bueno qué es lo que más te pido la gente esas corridos alterados esas rolitas para bailar que lo que te pide la raza mira la verdad es de todo un poco dependiendo los eventos pues como andamos amenizando todo tipo de eventos donde nos pidan tenemos para todo canciones viejitas de las nuevas corridos y canciones inéditas nosotros nos enfocamos mucho en el tema del desamor y el amor le cantamos al amor y el desamor y de antemano pues quiero agradecer aprovechar ahorita aquí tu auditorio para decirle a toda la gente que hizo posible el vídeo de mujer de veras estamos muy agradecidos con ustedes con todo el apoyo que nos han brindado desde que empezamos este proyecto porque la verdad empezamos de ceros y hemos picado piedra y gracias a dios poco a poquito la gente ha respondido ahora que tenemos el vídeo ya en videorola nos ha mandado mensajes de otros estados de baja california un saludote de zacatecas del estado de méxico y de mérida yucatán y tiene dos días que sacamos el vídeo y la verdad estamos muy contentos con esa respuesta aquí bueno el título del disco se llama persiguiendo un sueño ya lo alcanzaste andamos en el proceso y es lo que hacemos día con día y dicen que para bueno hacer algo exitoso primero lo tienes que soñar no tú habías soñado con algo así todos los días yo la verdad no hay día que no que no sueñe con con estar aquí como estamos con ustedes presentando nuestro proyecto ante la gente y presentándonos en eventos masivos y que la gente nos responda la verdad es algo que día día con día lo sueño y es lo que buscamos pues en cuanto nos levantamos a ver qué hay que hacer para que las cosas sucedan y pues gracias a dios vamos poco a poquito le pedimos apoyo a toda la gente a todos nuestros paisanos que nos ven en eeuu que ha respondido mucha 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 gente con la la canción de sueño americano una de mi inspiración hay que arreglaron los muchachos para todos nuestros paisanos que van en busca de sueño americano escuchen la letra porque en los eventos nos han dicho es que hemos hecho ayudar a la gente con esa canción y le tengo mucha fe mi querido adrián algo que preguntar mi querido guti ya lo dices que vienes empezando de cero ya traes algo construido los muchachos jóvenes traigan grandes talentos también no crees que llegarás a perder el piso o más bien esperemos si no llegues a perder el piso porque ahorita estás probando desde abajo no cuando llegue el éxito diga chin lo que era guti este ya no es lo mismo a lo que viene siendo ya después o sea no sé si me doy a explicar no o sea que pierdas el piso crees que te llega a pasar mira de antemano como dicen por ahí nunca llegas nunca aunque siempre le pedimos a dios que nos dé primeramente que nada humildad para por para aceptar las cosas buenas y las malas no uno va poco a poquito como dices tú y yo pienso que eso nunca lo va a pasar porque la verdad nos han pasado muchas cosas de repente que nos hacen reflexionar para cuando poco a poquito nos está llegando el éxito gracias a todos ustedes ahora sí que aceptar lo de buena manera y y pues seguir en el mismo camino oye amigo te ya para terminar cuál vendría siendo el éxito de de guti donde te ves visualizado ya no sea lo mejor en cinco años diez años mira bueno no sabemos la clave del éxito pero lo que sí es que bueno en lo personal y yo y los muchachos me conocen soy bien terco la verdad soy una de las personas más aferradas que puedes conocer tú y pues algo que me que me caracteriza es que si quiero algo voy por él y busco y busco y se me cierra una puerta y vamos por otra y yo me siento respaldado con todos los muchachos a musicalmente ellos me respaldan y me dan la libertad de ir a tocar mil y una puertas muchas se cierran muchas se abren y con favor de dios allá vamos a seguir adelante va mi guti pues muchísimas gracias gracias a los muchachos también que siguieron el tiempo porque sabemos que están cansados vienen desvelados es tenemos todos hambre un poquito de frío aquí en guadalajara pero gracias por habernos conseguido esta entrevista y fíjate que como dice el padrino nene torres a la persona se le desea éxito no suerte la suerte es para los mediocres así que pues mucho éxito mi querido guti así para los muchachos yo voy a despedir ya para que se despidan también los muchachos soy tu compañero amigo y servidor adrián ávila mi hijo muchas gracias juan caso ortiz batería hasta luego es dar camarena bajos esto y bueno por acá tenemos a elías bautista corrión y guerrero tuba adrián camarena bajo eléctrico perfecto y bueno pues mi querido guti gracias y bueno a echarle para adelante y ya lo sabes que conexión grupera es tu casa en conexión grupera bueno ya lo sabe que escucharlo hay que verlo y hay que leerlo porque cuando estamos con conexión grupera y algo más la revista estamos en el canal de youtube conexión grupera tv estamos en radio como conexión grupera la la fan page o la página también como conexión grupera así es que en todos lados estará sonando y viéndose el guti además de en triple w punto g medios puntocom ya va a estar el vídeo ahí con una rotación bárbara para que lo puedan impedir lo puedan disfrutar mi querido guti gracias de parte de todos los que formamos guti que sabe su 206 muchas gracias por su apoyo a toda la gente que nos sigue en las redes sociales y que desde que empezamos está al pie del cañón un saludote ahí está despedimos gracias isabel pérez macías adrián ávila mi nombre mi nombre es guillermo cos cuídese mucho pórtese bien esto fue conexión grupera ellos son el guti y su 2 es maravilloso despertar junto a ti y por las noches acuadrarme de tu cuerpo no vuelvas a llorar porque el sol ya se me dio porque tus lágrimas no te dejarán ver lo bello que es el universo